Este domingo en día a día, los cambios hormonales en los hombres, un tema del que poco se habla, como saber si está enfrentando la llamada andropausia. Los varones dicen, sí, es verdad que me siento un poco débil, que he perdido un poco el interés, pero bueno, es normal con la edad, no es normal. Contaminación del aire, devastación, secuelas físicas y emocionales. Hablamos de la huella que han dejado los incendios en Quito. Domingo, 9 de la noche a nivel nacional.